Yo, 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 yo. Ya puedo rapiar acá, tengo la fluidez y vos te podés acá y no lo entendés. Voy a ganarte la final y vas a quedar más resentido que un nene perdiendo en el pez. Entonces, vamos a hacer freestyle del viola. Alejo te rompe todo, dice que hay controlas. Rimas que salen sola de mi boca. Este un poquito puto y se desboca. Entonces quiero mear No pasa nada, no pasa nada Mi brother, puedo flashar Entonces quiero mear y no me concentro Que tengo mucho flow para descargar de adentro Vamos a hacer freestyle el bueno Rompo todo, es que no te das cuenta El modo es el veneno Que se te mete entre las venas Y te entreno, vos sos una nena Y con ritmo quemo Vengo tranquilo y a vos te digo sos pollo ¿Qué pasa loco? Hoy tenés el corte rocho En esto ya me pongo más malo Vengo tranqui mani Pateado contra un mocho En esto tranqui vos pedías el beat ¿Qué pasa? Te clavó como 50 feet En estos guachos me parece traigo la shit Ey guachín, vos de tu casa te faltás Claro, la calle es patear un poco más ¿Qué pasa tranqui? Es normal que hasta te escapas Puede ser que ya se trabe y no la diga Pero tranquilo te mato y es normal que prosiga Te calzo el sida, te arreglo el veneno Inyecto, ¿qué pasa loco? Pero me quedo sereno En esto desenfoco Tranqui un guachín me quiere pegar si te pome los mocos Tonto Tonto Es normal que vayas llorando a tu casa con tu mami Ey tranquilo te quedás en un tsunami Te digo esta noche es tu muerte No tenés suerte papá yo soy un shinigami Ey el dios de la muerte ¿Qué pasa loco? Tranqui vengo y es normal que te apago el foco Porque guacho me parece que vos das muy poco Ey tranquilo la vorágine quedaste loco Tranqui girando alta siempre regulando ¿Qué pasa loco? ¿Vos me estás desafiando? Me parece que en esto vas a quedar mal Me parece que lo tuyo muy pobre lo mío fue phenomenal Eras muy pobre vos no sos hombre Tranqui me yo me llevo el oro vos el pobre Tercer puesto Ey MC supuesto ¿Qué pasa loco? Me parece no tenés repuesto Una máquina que dejó de funcionar disfuncional Ey yo tengo este style Vos no lo entendés es impactante Lo puedo hacer tranquilo es interesante Llévatelo no me llevo el bronce No me llevo nada yo sigo siendo diamante Brother no lo entendés que ya te rompe Alejo lo hace tranquilo dice que sos torpe Entonces te pego una piña Pumba No lo entendés que vos sos meteo Pumba Vamos a hacer freestyle me como los moncos Para después vomitarlos en tu tumba Porro Eso es súper hardcore ¿No entendés? La gente se ríe o disfruta No entendés que te perdés Cuando yo rimo tengo style para tirar Y vos una basura que la voy a descartar Entonces Dicen que es un fan ¿Qué onda? Pensé que se había ido el Antoine Pelotudo Ahí te... Jurado 3, 2, 1 Replica ¿Cómo están, eh? ¡Qué sodio la réplica! ¡Loco, tiene un trago eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! 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 Vino Lucho Mi estilo acá se incrementa No lo entendés que yo me pongo más pulenta ¿Vas a tragarte los mocos? ¿O vas a tragarte mi flow como un sabor a menta? ¿Te vas a empalagar todo? ¡Porro! No lo entendés que acá vas a pedir socorro Entonces digo que a vos te desgarro No me hables de calle si te rebalás en la calle de barro ¡Porro! Eso representa acá mi street Lo hacemos tranquilo nunca le pegás al beat No tenés style ni pa' cocinar galleta Alejo lo hace tranquilo y llega a la meta Pero cocino flow adentro mío Y vos para cocinar flow se te arma alto lío Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey Me quieres ganar esta tarde, pendejo Qué pasa? Tranqui yo te mato a vos, Alejo Me parece en esto que lucho Hace quieto Hay voz más cuadrado que un fucking azulejo Qué pasa, loco Tranquilo decís que el atribuo Tranquilo men, en esto te pego yo te derribo Hey, en esto sabés que no me inhibo Vengo te pego, seguro el premio lo consigo Claro, te armo el gremio y yo siempre sigo ¿Qué pasa en esto? Te marco el destino Me parece que tranquilo, en esto te marco el fin Ahí me trabo, no pasa nada, pan free